Bueno, Marcelo Peretta es director en farmacia y bioquímica, es secretario general del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos y ayer publicó o se expresó en relación a esto que nosotros le contamos que sucedió en el Carlos Pellegrini dice hay remedios para abortar en un país que prohíbe el aborto ¿Cómo es esto? Está curioso, ¿no? Autorizamos la venta de remedios para abortar en un país que prohíbe, esto es joda bueno, no, no es joda, es la Argentina Marcelo Peretta, muy buenos días, Roberto Novoa los saluda desde Mar de Ajo, gracias por atendernos Hola Roberto, ¿cómo es? Bien, la verdad que ya el título es indicativo de esta cosa díscola que tiene la Argentina no hay remedios para abortar en un país que prohíbe el aborto digamos, si la Argentina suscribiera una ley de abortos habilitaría una serie de medicamentos para decir, mire, tomen esto que no van a sufrir consecuencias las personas que quieran hacerse un aborto pero no está aprobado el aborto, no es legal en la Argentina y aún así venden los remedios en la farmacia Exactamente, es una contradicción ¿Por qué? Porque en los países, como bien usted decía, donde está aprobado que este medicamento, que se llama misoprostol, que es un marco de misoprostol está autorizado a utilizarse, no, digamos, a domicilio, sino en las clínicas Claro en donde se practican estos abortos ¿Qué pasa en la Argentina? Hay un medicamento que está aprobado como antiinflamatorio como analgésico para los dolores articulares y musculares con una protección gástrica, porque porque gustan estos antiinflamatorios generan este malestar gástrico cuando se consumen pero que se usa poco para este fin porque fíjese usted que sale 1.600 pesos difícilmente alguien gaste 1.600 pesos en antiinflamatorio con protección gástrica porque por 200 pesos Sí, hay otro más barato Es muy efectivo, claro, exactamente entonces es evidente que 1.600 pesos es el precio del aborto farmacéutico Claro ¿Por qué? Porque el precio de la pastilla marca que se está utilizando con ese fin y que de hecho hay todo un mercado clandestino a través de internet y a través de, digamos, espacios, muchas veces de ONGs que están legalmente aprobadas pero que estimulan, yo diría, irracionalmente el consumo de estas pastillas porque de hecho la charla esta en el Pellegrini estaba organizada o dictada por algunos docentes de ahí o unos miembros integrantes de esta ONG en favor del aborto si bien no hay dudas que es legítimo que tengan ese deseo de legislar en favor del aborto Sí No es adecuado informar que el aborto con pastillas es seguro o sea, no es riesgoso porque eso es mentira es riesgoso, produce sangrados y de hecho hay muchas muertes de chicas anualmente por estas prácticas, ¿no? Además está jugando un rol importante en esto internet y las redes sociales porque en algunos casos están reemplazando la opinión profesional están reemplazando la opinión médica están reemplazando la opinión de los docentes fíjese que este mismo grupo este mismo espacio de gente de Nuevo Encuentro que estuvo esta entrevista, este encuentro en el Carlos Pellegrini está trabajando intensamente en las redes sociales yo lo he encontrado y hay ahí algunas barbaridades ahora, tampoco eso está regulado porque hay libertad para trabajar en ese terreno porque regular eso sería regular la libertad de expresión y entonces muchos jóvenes consumen eso y es un peligro realmente Claro, y el peligro es politizarlo pero inclusive es politizarlo mal porque sí que yo tuve la oportunidad de ver el afiche el afiche que promocionaba esta charla el aborto con pastillas de seguro que nos damos la atención como farmacólogos nos llama la atención toda la definición con medicamentos con la figura, con la cara de Cristina y yo recuerdo que la posición de Cristina fue claramente contra el aborto históricamente estuvo contra el aborto entonces es como que hay una distorsión de la realidad con el ánimo de buscar un fin, ¿no es cierto? y el fin no justifica a los medios entonces esto hay que ser muy claro es un tema controversial es un tema que los argentinos nos debemos un debate hay que resolverlo de hecho los profesionales de salud estamos de acuerdo que es elegible de manera de fortuna porque a nosotros nos toca ver chicas desangradas con prácticas irracionales y por otro lado vemos como algunos laboratorios o particularmente uno porque tenemos un solo laboratorio que lo produce se llena los bolsillos de dinero aprovechando esa necesidad y este mercado ilegal que se ha generado entonces sin duda que como sociedad nos debemos un debate pero tenemos que darle precisamente a los jóvenes las herramientas para que ese debate sea encaminado con los instrumentos correctos porque si no, no se va a llegar a un destino correcto Marcelo Pereta, doctor en farmacia y bioquímica secretario general del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos yo le agradezco mucho este contacto en la mañana y seguramente nuestros oyentes habituales de cada mañana también se lo agradecen ha sido usted muy amable en atendernos gracias a usted Roberto, un saludo para ti hasta luego, muy buenos días